¿Cuáles son las elecciones en abril y otras luego en noviembre? Se vio la experiencia en el año 2019, por ejemplo, que hubo dos elecciones, unas en abril y otras luego en noviembre, que cuando se repiten elecciones, aquellos que tienen la capacidad de formar gobierno, que es ese bloque, ahora mismo Frankenstein, aunque no haya ganado el PSOE las elecciones, porque eso al fin y al cabo es una especie de formalismo que no va más allá. Todo el mundo sabe que quien ahora mismo puede formar gobierno es Pedro Sánchez, el Partido Socialista. El PNV mismo, que hasta ahora era un poco el único partido que era capaz de pactar tanto con PSOE como con PP, le ha dicho al PP que ya no va a pactar con él, porque ya el PP está asociado a Vox. Ya se ha visto en las elecciones autonómicas, pero ya no éstas, sino llevan ya cuatro años el PP y Vox asociándose. Y el destino del PP, como dije en el anterior programa, era asociarse a Vox, porque estamos en una política de bloques políticos. Muy, muy definidos, cada vez más. Entonces, tan definidos los bloques, todo el mundo sabe que el bloque que ha ganado ha sido el bloque llamado izquierda o frente populista. Porque hay que hablar de bloques y no de partidos. Dije en el anterior programa también que ya los partidos no dependen de sí mismos en el sentido de que antes, hace diez, quince años, ya, igual, o más cerca de los quince que los diez, un partido que ganaba las elecciones, ese partido era el que pactaba y el que formaba gobierno. Ahora ya no. Ahora ya es el partido, no el partido que más votos tiene, sino su bloque definido, el conjunto de partidos de su bloque que más votos tiene, es el que está capacitado para formar gobierno. Y eso todo el mundo lo sabe. Y lo que pasó en 2019, cuando se repitió en las elecciones, es que entre PSOE y Podemos bajaron como unos quince escaños. Perdonad que no sea preciso absolutamente, pero más o menos son quince escaños los que perdieron. Porque desgasta el hacer pactos, el que se hagan pactos y que no se pacta, y todo eso desgasta mucho a los actores que llevan la iniciativa de los pactos. Entonces, no se puede permitir, porque está relativamente ajustado el resultado, no creo que se pueda permitir el lujo de convocar elecciones, unas segundas elecciones. Es posible todo, porque también es cierto que el PSOE de Pedro Sánchez va a tener que transigir mucho, porque ahora ha sido tan ajustado el resultado que ahora entran otros actores, sobre todo Junts per sí, que ya sabemos que es el partido ahora mismo más radicalizado en cuanto al separatismo, con personas huidas de la justicia, como el mismo Puigdemont, pero también, claro, Ponsatí, Comín y otros. Entonces, ese partido le va a exigir a Sánchez cosas que antes el Partido Socialista no las tuvo. Y va a tener que asumir nuevas concesiones. Pero al igual que tuvo que asumir en el pasado nuevas concesiones, en este, ¿por qué no? Va a asumir nuevamente estas. Obviamente, el PSOE puede encontrarse con trabas también a nivel legal y constitucional, porque lo que le pueda exigir Junts per sí sea inasumible desde un punto de vista legal constitucional. Pero también hay que tener en cuenta de que los pactos no son solamente de investidura, sino que durante toda la legislatura son necesarios los pactos, por ejemplo, para cada año, para hacer los presupuestos generales del Estado. Es decir, pactos también legislativos durante el resto de la legislatura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para investir, para el Gobierno, quizá no hay que ir, desde el punto de vista de Junts per sí, no va a ir a tope a pedir desde el principio. Yo no sé si irán desde un principio con la amnistía. No olvidemos también, quiero decir una cosa, sobre las cosas que aparentemente puedan ser inasumibles desde un punto de vista legal y constitucional, como sería un proceso o una consulta, una consulta o un referéndum, que ya veremos luego porque hay muchos tipos de referéndum, porque están los referéndum vinculantes, pero puede haber un referéndum consultivo que no sea vinculante, pero que tiene unas repercusiones políticas muy importantes. Y por ahí, quizá, con un conde pumpido en el Tribunal Constitucional, que lograron ponerlo hace medio año, Pedro Sánchez, junto con Podemos, el Gobierno de coalición, con el PSOE, Podemos, lograron coaccionar, voy a decirlo así, coaccionar mediáticamente y discursivamente al Consejo General del Poder Judicial para que renovase los cargos del Tribunal Constitucional. De manera que ahora el Tribunal Constitucional está en manos del, lo voy a decir así, del Partido Socialista, con conde pumpido a la cabeza. Entonces, hay que contar también con ese factor que puede facilitar muchas cosas a la hora de conceder constitucionalidad, porque ya sabemos que el Tribunal Constitucional es un tribunal constitucionario, que es un tribunal constituido que constituye, que crea, que crea la Constitución, da constitucionalidad a actos políticos y a leyes. Entonces, hoy el PSOE tiene también, cosa que durante la legislatura anterior no la tenía, tiene el Tribunal Constitucional en sus manos. Entonces, yo creo que, yo en principio pienso que no se van a repetir las elecciones. Va a ser una legislatura de alguna forma constituyente, porque creo que las exigencias a las que puede llegar Junts, y ya veremos si el PNV también se suma ya, porque el PNV ya empieza a hablar de referéndum. Puede que empecemos a ver o bien interpretaciones, como he comentado antes, del Tribunal Constitucional, que al fin y al cabo cada interpretación del Tribunal Constitucional es en sí un acto constituyente, o bien incluso iniciar una reforma, que eso sí que lo veo más difícil, porque una reforma exige tres quintas partes de la Cámara del Congreso para reformar, y hoy ese bloque no lo tiene.